Raymon y sus amigos Gracias a Dios estamos volviendo a la normalidad Casa llena hoy aquí en Telemundo En vivo ¿Saben lo que significa eso? Que la gente quiere reír La gente quiere reír, pasarla bien Y no estar veladas con esto encima De los temblores, de los terremotos y todo Nosotros estuvimos este pasado domingo En el área sur Y en Peñuelas, en Guayanilla Y lo que me comentaban los niños Los padres eran de los personajes de acá De Raymon y sus amigos Y de lo bien que la pasan con nosotros Y estoy seguro que están reunidos ahora viéndonos Así que el aplauso para ustedes De parte de todos nosotros aquí Y el programa se los vamos a dedicar A ustedes que es como que vamos a olvidarnos De todo ahora y vamos a pasarla bien Pero uno siempre dice eso Vamos a olvidarnos de todo y a pasarla bien Y te levantas y dices Todavía estamos a 21 de enero Y todo lo que ha pasado Bueno, ¿qué más va a pasar? Todavía no ha pasado enero Yo me acuerdo cuando despedimos el año Que dijimos Ay, por fin llegó el 2020 ¿Qué cosas buenas nos van a esperar? A la sopetada un terremoto Así empezamos Un terremoto a la soltada Hijo, pues ya salimos de esto A temblar por ahí para abajo la tierra Ok Salimos de esto casi, casi Dios mío Nos levantamos ¡Un meteorito! ¿Qué es esto? Entonces anoche ¡No! ¡Dos meteoritos más! ¿Y la gente qué pasó? Pues no Aquí ha pasado de todo Ahora nos están tirando hasta basura del cielo Allá arriba Basura Y eso me dicen Que eso es lo que viene Después Gracioso que era basura Y que eso cae Pero yo me preocupé Cuando vi eso de basura Eso baja 17.000 millas por hora ¿Tú te imaginas un pañal En sucio? ¿Cómo se me zapa? Un pañal sucio A 17.000 millas por hora Y que te coja Empezando el año Con todo lo que ha pasado Así te coja Y ¡Raa! Porque te va a caer en la cara Y no te va a caer el pañal al revés Porque siempre te caes De frente Mano que Estamos a 21 ya Que se vaya este mes Ya Ya no podemos más Pero no se preocupen Que hoy aquí Lo que va a caer es Mucha risa Mucho humor Ustedes no están solos Están con todos nosotros Con todo este público Con el pueblo de Puerto Rico Arrancamos Para afuera la tristeza ¡Wa! Para afuera la soledad ¡Nos vamos con el hashtag! Ya de verdad Que nos tenemos que reír Porque es que Si hay que reírse Para no llorar Ni preocuparse Porque es una cosa Tras la otra No, no Entonces siempre hay uno Que es bien negativo Que es bien negativo Y dice Esto se acaba ya el mundo Ya se fueron los dinosaurios Ya cayeron Ya a esto Ya a esto le queda nada A un tsunami Nos vamos Eso es una señal Eso es una señal Ahora uno duerme Hasta con las alarmas De los temblores ¡Clin! ¡A otro! 4.2 Está bien Ok Ya estamos hasta acostumbrados 4.2 Ah, fue 5 No es nada Usted no fue tan fuerte Exacto Ya estamos así Hasta que llegue Falta que llegue Y ti Y se echaba esto Dios mío Uno más Eso es lo que falta Lo único Porque yo he visto marcianos Yo he visto marcianos por ahí Yo he visto Sí O sea, los memes en las redes sociales Tú tienes que haber visto Todas las cosas Que el público rápido Nuestro público es bien creativo Bien creativo Nuestra gente Y rápido hacen 20 memes De todo lo que ocurre Y pues por eso El hashtag de esta noche es Lo que cayó fue Ok Para que nuestro público Se ponga creativo Y nos diga ¿Qué usted cree Que es lo que está cayendo? Mire de allá De allá arriba La basura ¿Qué fue lo que cayó? ¿Qué es la es? Me van Es basura Bueno, nada Sean creativos Nosotros vamos a arrancar Inmediatamente Con Rajando las primarias Ra Buenas noches Y bienvenidos a Rajando las primarias ¿Dónde tendremos A los candidatos Que están corriendo Por la gobernación Porque todos están locos Por servirle a Puerto Rico Hoy tenemos en entrevista A los dos candidatas Más calientes De esta semana Tenemos a la candidata A la gobernación Por el PNP Wanda Basketball Tomaste ya una cosa Tomaste la cosa Muy buenas noches Vuelo de Puerto Rico Quiero que recuerden Que yo no soy política Que mi maquinaria eres tú Y que mi gobierno No tiene nada que ver Con el gobierno De aquel Que no debe ser nombrado Aquel que no debe ser nombrado Y también nos acompaña La candidata A la gobernación De los populares Que todos saben Que es independentista Carmen Chulín No No Yo soy popular Te lo juro Por Fidel Castro Y si no me creen Lo juro También por Maduro Y aquí estoy Sin miedo Y tengo que decir Que Davila Colón Me la marca Y lo digo Sin miedo Hoy también Nos acompañan Los analistas De Rajando Las primarias Ellos son Manuel Sidra Gracias pueblo Voy a estar de analista Político Y quiero decirles Que mi análisis Va a ser Como el bollo de pan Calientito Y como me pasé mantequilla Todo lo que voy a decir Mire Me resbala Alejandro García En Panavilla Saludos pueblo Popular Solo quiero decirles Que vengo A analizar Sin pelos En la lengua Porque A estas alturas A mi me vale A mi me vale Lo que digan María de Lulú Hola Esto es bien sencillo Hoy Estaré hablándote Claro Diáfano Cristalino Me voy A dirigir Específicamente A esa masa Iracunda Que tiene la vista Nublada Por necedades Político-partidistas Esto Es para ti Muchas gracias Y tendremos Por último Y porque peleó Para estar En el panel Al presidente Del senado Tommy Shark Saludos Como saben Soy Tommy Rivera Shark Alias El tiburón blanco Mamá ¿Qué tú quieres? Que te lleve el tiburón Ya tú sabes Que yo vengo aquí A dar Mi opinión Porque mi opinión Es la única opinión Que cuenta en este país Así que Tommy Shark Vamos a comenzar Con las preguntas Tenemos al compañero De prensa desasociada Luisín Pelos Lengua Que les va a estar Haciendo las preguntas Adelante Luisín Sí Muy buenas noches Mi nombre es Para quien no me conoce Luisín Me conocen como El León Fiscalizador Del Norte Ya hay un León Fiscalizador Pues soy el tigre Fiscalizador Mírame las rayas Ok Esta pregunta Es para la gobernadora Y futura candidata Del Partido Nuevo Progresista De la Gobernación Doña Wanda Básquetbol Y le voy a hacer Una pregunta Muy sencilla Que me puede responder Con un sí Un no Un simple sí o no Y es la siguiente Esos almacenes De Ponce No son los mismos Por los que usted firmó Y que de hecho Mandó a cambiar Los candados Que tiene ahora La llave En el escritorio Suyo De Fortaleza Y que contenían Desde María Los suministros Que jamás llegaron A los damnificados Porque primero Estaban en los furgones Que usted se negó A investigar Porque tampoco Investigó El chat de Telegram Porque no pidió Debidamente Los celulares Como debían Ni tampoco Ni tampoco Le metió Manos Unidos De Puerto Rico Y entonces ¿Por qué votó A la secretaria De la familia Y al secretario De la vivienda Que fue el único Que le paró El caballito A Elías Sánchez ¿Sí o no? Bien Bien ¿Cuál era la pregunta? Le pedimos Al compañero Que sea más específico Por favor Pues que Hable de los suministros Que hable de algo Bien Bien Hablemos de los suministros Porque Esa Tommy me dijo Que me la iban a preguntar Y yo la practiqué Bien Sobre los suministros Yo no lo sabía Eso era De la administración De aquel Que no debe ser nombrado Aquel que no debe ser nombrado ¿Cómo iba a saber yo Lo que había En cada almacén De Puerto Rico? Eso fue De aquel Que no debe ser nombrado Aquel que no debe ser nombrado Pero Pero yo les prometo Pueblo de Puerto Rico Que yo Me voy a reunir Para saber Qué fue lo que pasó Y además Ordené Una investigación Que estará lista Antes de 10 años Será confidencial Pero ordené La investigación También quiero que sepan Que voté Al de vivienda Voté A la de la familia Y creo que voy a votar Al de turismo también Es más Estoy tan calientita Que creo Que voy a votar A cinco más Pero Para ganar puntos Con ustedes Yo quiero que sepan Que contraté A Nino Adelante Nino Un aplauso Pero Pero Este Que no me contestó La pregunta Bien Bien ¿Cuál era la pregunta? Los suministros ¿Qué van a hacer Con los suministros? Los van a repartir Benditos a Dios Que conteste Bien 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 De los suministros Yo no lo sabía Pero ahora Que lo sé Los suministros Se van a suministrar Como suministros Que son Bueno Nos acaban de informar Que la comisionada Residente Jago Está aquí Jennifer ¿Qué nos tienes que decir De este escandaloso ¿Verdad? Suceso De los suministros Gracias Ivonne Gracias Ivonne A mí todo el mundo De Washington Me conoce A mí todo el mundo De Washington Me respeta Yo llamé Al presidente Donald Trompeta Para que declarara Inmediatamente A Puerto Rico Zona de desastre Y como él Me conoce Me dijo Are you crazy? ¿Qué eso significa Para aquellos Que no entiendan Inglés? Claro que sí Trump también Me dijo Don't call me again Y eso significa Tienes ganas De janguear Conmigo de nuevo Como ven A mí todo el mundo De Washington Me conoce A mí todo el mundo De Washington Me respeta Gracias Ivonne Bueno y continuando Enrajando las primarias Vamos a ver Qué nos tiene que decir Nuestro analista Sobre estas declaraciones Adelante María Ahí lo ven Esto es bien sencillo Esto se trata De excusas Y excusas Excusas que vuelan Como las palomas Echar culpas Señalar Pero no aceptar Esto es una etapa De negación Obstrucción Medias verdades Engaños Engatusamientos Enagaitar Esto es entrampamiento Esto es lo que hace Que a ustedes Los mantengan Con la vista obtusa Esto es bien sencillo Y te lo voy a decir De la manera Más simple posible Te lo expliqué Adelante Sidra Pollo 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 Yo sé Yo sé Dónde están las cosas En el almacén En mi almacén De mi panería Yo sé Dónde está la masa Yo sé Dónde está la harina A mí Yo te garantizo Que a mí Nunca se me va a perder Un bollito Porque yo sé Dónde guardan El bollo Debiste votar Por mí Porque nunca Nunca Se me perderá Un bollo 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 Le toca el turno A Alejandro Mira Ivón Ivón Cuando yo era gobernador Nunca pasó eso Se los voy a explicar Porque es que Es que A mí Me vale Ellos crean Un almacén Para guardar Su ministro Ivón Para una emergencia Y cuando viene La emergencia No recuerdan Que tienen En el almacén Allí con los suministros A mí Eso Me vale ¿Entiendes? Es que Me vale tanto Que Es que No puedo decir La palabra Que quisiera decir ¿Ah? Y como A mí me vale Yo te pregunto ¿Verdad que me extrañas? Adelante Tommy Adelante Tommy Estoy limpiando casas Y yo me voy a limpiar A Yadiel Eso es lo que voy a hacer Y Yadiel No lo cojas personal No fue a ti Que yo te dije Bruto Bruto Fue a los otros A los otros Que están aquí Que son unos Bruto Bruto Ya tú sabes Porque yo soy Tomás Yo no tengo miedo A nadie Tú eres profesional Y calle Pues yo soy profesional Y tiburón Mamá que tú quieres Bueno y tenemos A Alexandra Múcaro Que tiene que decir Sobre este escándalo De los suministros Número no se fue a Puerto Rico Mi nombre es Alexandra Múcaro Esto de los almacenes Bochornoso Es algo que no me extraña Definitivamente Alguien está fumando Y no soy yo Y yo siempre Lo he dicho Si prende Pasa Tú quieres ir con lo mismo Tú quieres ir con los excuseros O tú quieres estar Con el corillo Que es real Hasta la muerte Ganga style Bueno Puerto Rico Si tú me eliges Como ganadora Ningún almacén Va a tener candado La gente va a poder Entrar y salir Las veces que le dé la gana Y se va a poder llevar Lo que le dé la gana Mi nombre es Alexandra Múcaro Y yo soy del corillo De los rompepapeletas Preséntame 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 No me dejes fuera No me dejes fuera Por favor Solicito el turno Para la siguiente medida Solicito el turno Para la siguiente medida Bendito Yo quiero que me escuchen Esto es serio Esto no es un chiste Mano No tiene nada que ver Con San Juan Pero como cuestión De orden Tiene que ver Yo quiero opinar Esos suministros Mano Tienen que darse A todo el mundo Esto no puede Seguir soportando Mano No Miren Como una cuestión De orden Yo voy a saber Lo que hay en todos Los almacenes De San Juan Este va a ser El proyecto Más importante De tu vida Brother No Bendito Vamos ahora Con la pregunta Para la candidata A la gobernación Por los PPD Carmen Chulín Adelante Luisín Con su pregunta Doña Carmen En el conocimiento público Que este año No hubo quórum No hubo mucha gente En las fiestas de la calle Y que muchos artistas Cancelaron Dígame usted Sencillamente Si o no Porque celebró la fiesta Y no le contestó Mejor a David y a Colón Y tampoco se ha expresado Sobre los suministros Porque supongo Que el león Fiscalizador de Ponce Es íntimo amigo suyo Y le está haciendo Para darle la razón A trompeta Y que le dé un break A usted Y le quite el guante De la cara Un rato ¿Verdad? ¿Sí o no? Deantre Luisín Yo estoy aquí Y sin miedo Y sin miedo Contesto todas las preguntas Y te lo digo En la cara Que se dejen De la Sin miedo Yo hice la fiesta Un millón De personas Pasaron por allí Bendito sea Dios Y no había Ni cien mil personas Pues no saben Ni sumar Ni multiplicar Cada dos adoquines Es una persona Y si es flaca Cabe uno Yo tenía un dron Y desde arriba No se veían Los adoquines Yo le pregunté A la gente Y todo el mundo Me aseguró Que cogió chinos Y cuando tú Coges un chino Es porque Hay gente Además Además Yo me paré En la estatua De Colón Y conté A todo el mundo Que pasaba Como dicen Los reggaetoneros Había un millón De personas Obligados Y sin miedo Alexandra Múcaro ¿Qué nos tiene que decir Sobre el tema De las fiestas? Buenas noches Para Puerto Rico Mi nombre es Sandra Múcaro Yo como gobernadora Jamás esto pasaría Si yo fuera gobernadora Las fiestas siempre irían Si yo fuera gobernadora Las fiestas de la calle Serían eternas Y habría pasto gratis San Juan sería Zona libre para el pasto Como diría Ese gran Proces puertorriqueño José Feliciano Puerto Rico Hola pasto Y estoy molesta Porque no me invitaron Esto es una cuestión De orden Solicito el turno Para la siguiente medida Solicito el turno Para la siguiente medida Pero porque no me invitaron Si yo soy el que está Corriendo para San Juan Bendito No Esto no puede ser Miren Yo como alcalde De San Juan Siempre van a ver Fiestas Manos Este va a ser El proyecto más importante De tu vida Yo prometo Añadir más fiestas Como cuestión de orden Hay que celebrarla En la calle De Tuam Fiestas de la calle Fortaleza Tienen que ir Tendrían que ir Por todas las calles Así aumentaría el dinero Como cuestión de orden Yo propongo también Fiestas en la calle De San Juan Yo soy Manuel Como Manuel Pero si la dobleamos No me dejen fuera Bendito No Por favor Vamos a ver Que tienen que decir Nuestros analistas Sobre este tema Delante María de Lulú Esto es bien sencillo Y te lo voy a explicar De la manera Más simple posible Nuevamente Carmen En completo De fase emocional Esta es falta De empatía Descaro económico Debido Al consumismo Desmedido Es una desintoxicación Solidaria Auspicio y secuestro De la voluntad Sensitiva Y carente de juicio Envalentonado El cacareo A falta de interés Detrás de una palabra Soes Y pueblerina Así como Como cafre Demostrando Que a falta de razón Buscó pauta Con vocablo indigno De la posición Que representa Sencillo Adelante Sidra Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Recuerda Una sola cruz Debajo el bollo Mira Sobre la decisión De la alcaldesa De hacer la fiesta Yo opino que Tú no le puedes Quitar la fiesta A la gente La gente Espera la fiesta Como la gente Espera por la mañana Comerse Su bollito de pan Con su café O sea A mi me quitan Un bollo caliente Por la mañana Y me molesto Pues así Se molesta La gente Si le quita La fiesta Había que darle La fiesta A la gente Para que sea Feliz Así que yo Estoy de acuerdo Con la alcaldesa En que la fiesta Habían que darla Y de paso Ivón Me voy a tomar El atrevimiento De repartir unos quesitos Aquí con los compañeros De la panadería Para que los prueben Y cafecito caliente Porque nadie le dice Que no A un bollo caliente Cómo no Adelante Alejandro Gracias Ivón A mi Es que A mi A mi Me valen La fiesta Pero los populares Son locos Con ella Si no Pregúntale A los que están Siempre en la fiesta Que es Luisito Vigoró Y Aníbal Acevedo Vilá Pregúntale Que no se pierde Ni una fiesta Aníbal celebra Desde el lunes Y las fiestas Comienzan jueves Bueno Tengo hasta pruebas De que él Todavía está allí En el patio de Sam Mírenlo ahí Él está ahí todavía Y esto es verdad Esa es la prueba Que tengo Este Ivón A mi de verdad A mi A mi me Esto es lo que está Es que a mi Me vale ¿Entiendes? Me vale Adelante Tommy Mamá ¿Qué tú quieres? Sí Así mismo será Mira Nuestra gobernadora Habló Y dijo Que lo pospusieran Pero si fuese por mí Yo hubiese terminado En reyes Ya No más nada Es más Si fuese por mí Santa Claus Nada más se celebrara Luego de eso Año nuevo Y todo el mundo A trabajar Como en los Estados Unidos De América Pero no No Tenemos que hacer eso Nada Estoy aquí Porque Quisieron Posponer eso No pudimos Porque vino la hija De la gran chave Esta que está presente Y quiso hacer las fiestas Pero para mí Eso no está bien Las fiestas ¿Saben por qué? Porque Porque mamá ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Tommy Shark Bueno Muchas gracias a todos Por acompañarnos En esta noche Será hasta la próxima A mí no me contestaron Ninguna pregunta Bueno Algún día Lo hará Usted sabe que los candidatos Harán lo que sea Por un voto Esto fue Rajando Las primarias